Yo te dije a ti que no te quería en mi frente. Señora, disculpe, por favor. Disculpe, no lo hago. Te me vas. Ahora mismo te largas. ¡Vamos! Sí, sí, ya voy llegando. Enseguida estoy ahí. Ey, señor, su cartera. ¿Qué? Su cartera, que se le cayó. Oh, mi cartera. Pues sí. Sí. Es increíble que exista todavía gente honrada y honesta, aún estando en tu situación. Cualquier otro la habría simplemente tomado y ya. Yo no suelo hacer eso, señor. Mira, acepta esto, por favor. No, señor, no puedo. Insisto. No, señor, es que a mí me gusta trabajar para poder sostenerme con lo poco que tengo. Por eso, mire, ando recogiendo plástico para venderlo y poder comprar algo de comer. Guau. ¿Y no te gustaría trabajar? Pues sí, claro que me encantaría trabajar, pero pues no me dejan. Pues yo puedo ofrecerte trabajo. ¿Te gustaría? Sí, pero nada ilegal, ¿eh? Bueno, no, tranquila, nada ilegal. Ven, te muestro. Ven, por aquí. Pues llegamos, aquí es. Buen día, jefe. Hola, Barlin. ¿Y esto? ¿Cómo que esto? Esta chica tiene nombre, se llama Yamilet, y a partir de hoy es tu nueva compañera de trabajo. Te la presento. Compañera de trabajo y con esa vestimenta. Bueno, yo no le veo nada de malo a su vestimenta. La ropa no dice quiénes somos. Así que espero que se lleve muy bien. Bueno, yo tengo que hacer unas cosas. Me colocan toda la mercancía que llegó nuevo, ¿vale? Sí, hasta luego. Vamos. ¿Se puede saber qué estás haciendo? Pues organizando lo que dijo el señor. Eso lo estoy organizando yo. Aquí tú vas a hacer lo que yo te diga, ¿oíste? Así que ven, para que me organice esto aquí. Muévete, ven. Sepárame toda esa mercancía y me la pones en su puesto. Y me la chequea la fecha. Pero rápido, que hay más cosas que organizar, ¿oíste? Muévete. Mi compañera, mi compañera. ¿Quién le dijo al jefe que yo necesite una compañera? Ya no está mudrosa. Listo. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? Esto sigue. Ve practicando, que te queda mucho por organizar. Jefe, no va a creer lo que pasó. ¿Qué pasó, David? Yo estaba organizando la leche y la nueva estaba organizando la pasta y la vela y se volvió como loca. ¿Y qué pasó? Es mejor que lo vea usted mismo, venga. Vamos. Mira, jefe. Muy bien. Excelente, Yamile. En tu primer día y terminas todo tu trabajo y encima ayudas a tu compañero. Muy bien, ¿no, darling? No, no es eso. Es que ella ya tenía un... ¿Qué tenía qué? Tenía... Te está colaborando, ¿no? Que estabas colocando tú las leches. Muy bien, Yamile. Excelente. Deja de ver fantasmas, darling, por favor. No sé cómo lo hiciste, pero te vas a arrepentir de haberte metido conmigo, ¿oíste? Prepárate. Hola, chicos. Saludos. Los mandé a llamar porque, como saben, ya es fin de semana. Así que, pues, toca cobrar. Yamile, aquí tienes. 300 dólares. Bien merecidos. Guau, señor. Muchas gracias. Con esto, por fin voy a poder pagar mis libros. Muy bien. Bueno, darling, 100 dólares. Pero, ¿cómo es posible que yo llevo toda la semana trabajando y esta apenas tiene tres días y ya está cobrando más que yo? Lo que pasa, darling, es que si te fijas, en los tres días que Yamile lleva trabajando, siempre ha llegado puntual. Mientras tú llegas tarde. Aparte de que el préstamo que te hice te lo tengo que descontar. ¿Entiendes? Bueno, a trabajar. Si piensas que te vas a quedar con mi trabajo por estar lamiéndole al jefe, estás equivocada. Ya verás lo que voy a hacer. Pero yo solo estoy haciendo mi trabajo y voy a seguir en eso. Con permiso. Te vas a arrepentir. Yo sé lo que voy a hacer. Voy a tomar lo que es mío. Todo lo que es mío. Así cuando el jefe venga y vea que el dinero no está, la va a echar. ¿Qué estás haciendo? No te metas en lo que no te importa, ¿oíste? Pues sí me importa. No voy a permitir que le robes al señor. Y mucho menos que me eches la culpa. ¿Qué crees que vas a hacer con ese palo, eh? ¡Señor! ¿Qué piensas que vas a hacer? ¡Señor, venga! No te metas, te dije. A ver, ¿se puede saber qué está pasando aquí? Sí, jefe. Lo encontré robando. Y me quiere dar con el palo porque iba para allá a decírselo. ¿Es cierto, Yamile? No es cierto. Era él que estaba tomando dinero de la caja. Si quieres, revíselo. Lo tiene ahí. No le va a creer a esta que tiene tres días trabajando aquí. A ver, Darlin. Te voy a revisar, ¿eh? Si no tienes nada, no tienes nada que temer. ¡Darlin! ¡Darlin, detente! ¡Detente! ¡Detente! ¡Cuidado, señor! Ay, Yamile. Me salvaste la vida. No tengo cómo agradecértelo, de verdad. No, señor. Descuide. Ya usted me había salvado una vez a mí. Yo le debí a uno. Mira. Te propongo algo. ¿No te gustaría estudiar? Sí, me encantaría, pero no sé cómo. No te preocupes. Yo me encargo de todo. Y te voy a pagar los estudios. Yo sé que... serás una gran profesional, lo sé. ¿De verdad? Sí. Muchísimas gracias, señor. De verdad, se lo agradezco. Usted es un ángel. Gracias a ti. Te debo mi vida. Qué pena, señor. Tengo que darle una mala noticia. No podemos realizar el procedimiento porque, lamentablemente, el seguro rechazó la solicitud porque usted agotó el límite del seguro. Es algo muy lamentable, pero usted sabe que nosotros no manejamos esa parte y a eso es una parte del seguro. Entiendo. ¿Y qué le pasa al señor? Un caso muy lamentable. Él se va a realizar un procedimiento, entonces el seguro ya llegó a su límite y rechazó el procedimiento que le vamos a realizar. Y le queda muy poco tiempo de vida si no se realiza la operación. ¿Entra para que lo conozca? Está bien, gracias. Gracias. ¿Señora Lerín? ¿Chábali? ¿Se acuerda de mí, sí? Sí, me acuerdo. Me dio de orgullo verte así, realizada. Muchas gracias. Yo sabía que te ibas a poder llegar lejos. De verdad, todo esto sin usted no hubiese sido posible. Usted me abrió las puertas y... me ayudó a ser una gran mujer de vino. Qué pena que... al volver a vernos sea en esta situación, ¿eh? Sí, es una situación muy lamentable, pero hoy es el día en que usted va a recoger los frutos que sembró aquel día. Yo le aseguro que todo va a estar bien. Yo le aseguro que todo va a estar bien. Pero... me acaban de informar que el seguro rechazó mi solicitud. Sí, es verdad. Claro que sí. Es lo menos que puedo hacer por usted. Muchas gracias, de verdad. Gracias a usted por cambiarme la vida. Gracias. 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 Gracias.